Ha tenido la enorme gentileza de atendernos, Sergio Abrevaya, ex legislador, titular del GEN, un hombre que integra la coalición de partidos que dan forma a Juntos por el Cambio, y por supuesto un hombre de enorme conocimiento político. Sergio, buenos días, Nacho Ríos, saluda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, como siempre, Sergio. Bueno, la verdad que hay una frase hecha que no sé por dónde empezar, sí sé, pero ahí me parece que impactante, bueno, se confirmería en las próximas horas que Patricia Urge anunciaría que integraría en un futuro gobierno a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de bienes, alto impacto esa denuncia. Excelente noticia, en mi opinión, sí, Rodríguez, bueno, nosotros lo acompañamos a Rodríguez Larreta de candidato a presidente, sus condiciones de conocimiento, de gestión son indudables, creo que le van a aportar a Patricia una capacidad demostrada en la ciudad enorme y sobre todo lo más importante que veo yo, que es la integración, la integración definitiva, que ya estaba, porque Rodríguez Larreta estaba haciendo campaña por Patricia, por la ciudad, pero bueno, aparece ahí, Palmaria, una integración de gestión que fortalece, me parece muchísimo, a Patricia en un momento argentino muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil, si me permitís unos segundos más, en una situación en términos de inflación parecida al 82-83, parecida, no igual, pero ese doble dígito mensual que empezaba a reservar, vos te acordás que la dictadura termina con el 400% de inflación, la mayor parte de la gente recuerda la hiper de Alfonsín, pero en realidad Alfonsín hereda una hiper y trata de domarla. Estamos ahí, en esa puerta, por un descalabro doble, uno de este gobierno a lo largo de cuatro años, pero sobre todo el último tramo, con un masa que está dispuesto a quemar todo, no le importa nada, en términos de déficit fiscal, emisión de moneda, tirar plata donde sea, no le importa si remata al gobierno, incluso si fuese él presidente después de esto, le daría un desastre como cualquier otro. Tremendo. Yo creo que no tiene posibilidad, pero esta es la situación de semejante irresponsable. El otro irresponsable que insiste en algunas consignas que tienen que ver siempre con la moneda. Nadie lo escucha hablar de producción a este economista limitado en su discurso, que es la moneda. Nadie lo escucha hablar de desarrollo, que es lo más importante para Argentina. Y si lo escuchamos hablar de moneda, y su último anuncio tuvo que ver con que saquen la plata de los plazos fijos porque el peso no vale nada. Un desastre económico de los últimos días. Un agregado de nafta al fuego, ¿no? Te quería preguntar sobre Horacio, que si hay una cosa que nadie, nadie, el propio Sistán no duda en eso, es su capacidad de gestión. Pero además, él lo intentó además en la campaña para las PASO, su capacidad de, digamos, él hablaba del famoso 70% o más para llevar adelante un desafío tan grande como en el gobierno que viene, su capacidad de negociación y diálogo con todos, al menos eso es lo que intentó siempre Horacio, que en algún momento se le criticó eso, ¿te acordás? Sí, nosotros al revés estábamos de acuerdo, pero me parece muy bueno lo que estás puntualizando, porque además habla de Patricia, está incorporando a alguien que cree en los consensos. Eso construye dentro de la imagen de Patricia un costado importantísimo, porque tu jefe de gabinete es un político con peso político personal, que sacó el 11% de los votos, con una capacidad de gestión demostrada, incluso admitida cuando le dio el apoyo al jefe de gobierno Macri, frente a su amiga que era Michetti, prefirió a Larreta por la gestión, demostrada y su visión de consenso, esto que vos apuntás es real. Él cree que hay que construir, y yo creo que también, leyes, normativas, acuerdos que duren más de un gobierno para que el desarrollo subsista, porque acá el problema es el desarrollo argentino, es decir, todas esas industrias que uno va conociendo con el recorrido y que tienen capacidad incluso de exportación, pero con la moneda mal, la presión de los impuestos y una cantidad de cuestiones y de complicaciones que le han hecho en estos gobiernos, no lo han podido hacer más. Así que lo veo con esa mirada de desarrollo y de consensos, así que sí, es muy bueno para la imagen de Patricia también. Fíjate la importancia que tiene, con todo lo que hay para preguntarte y quedan preguntas, porque Horacio tiene una capacidad infinita de gestión y además, ¿quién puede decir que él no intente agregar? Se bancó a pie juntillas las cosas que le hizo este presidente que fueron mamarrachos institucionales feroces, Cristina, desprecios, ataques, sin embargo, el tipo siempre sigue impulsando los acuerdos, que el jefe de gabinete, además de mucha gestión, tiene que estar todo el tiempo construyendo consensos. Sí, requiere además una templanza que uno espera del que se hace cargo de la Argentina, ¿no? Es decir, templanza que quiere decir, palabra que usó el otro día, Patricia, cuando hizo algunos anuncios en el tema económico frente a la crisis que se había desatado ese día con el dólar, ¿no? La templanza que se relaciona con que vos no te enganchás en las broncas, los insultos de los demás, porque tenés una responsabilidad que te excede en lo personal, vos te podés enganchar en eso, tenés que pensar que estás a cargo del Estado, en la edad que sea, o en el caso de ella, si es presidente, y entonces tenés que defender los intereses del colectivo argentino y no los personales del enojo, como le ha pasado, por ejemplo, Alberto Fernández, que va y viene con sus enojos personales, o Cristina. La templanza en ese sentido que vos tenés que tener para obligarte a pensar en términos del Estado que representás y no de tus sensaciones, egos, ¿no?, personales, ¿no? Vos fíjate, un título de un diario, ¿no? Vos hiciste referencia a uno de ellos, la crisis económica y la corrupción marcan el final de una campaña electoral que suma vértigo a las sanciones políticas. Lo de hacer de chocolate de Rigó es lo que está trascendiendo de Isarral, de más publicaciones, la denuncia en Nueva York. La verdad que es, digamos, ver diciendo hoy que se va a entregar, que alguien le avisó a este chocolate, digo, ¿quiénes son los que están tan interesados? Primero que no hablan del teléfono y después que no lo hablan de este muchacho. Pero después de lo de Isarral, yo digo, no se puede creer en lo que se denunció en Nueva York, un estudio de Sullivan, que es muy famoso, digamos, no va haciendo pavadas. Y yo digo, es muy escandaloso lo que nos está pasando. Sí, está saltando una red que tiene... Estamos viéndole dos brazos o dos formatos. Uno que tenía que ver con las tarjetas de... ¿no?, con los falsos nombramientos y demás de chocolate, que es una financiación de la política, y la otra que tiene que ver con Isarral, y estamos muchos convencidos que está ligada al juego, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Todo un manejo de plata de la gente común que paga sus impuestos y paga por vivir en esta Argentina difícil, y esa plata va a parar a esas arcas personales, ¿no? Y me parece que eso... Se cortó, me parece. A ver, bueno, a ver si lo podemos retomar. Estamos conversando con Sergio Abrevaya, ex-legislador electoral del GEN, partido que integra, juntos por el cambio, un hombre de enorme conocimiento, con mucha sabiduría en materia, por ejemplo, relación coparticipable entre nación y estados provinciales, la situación de la capital federal, vamos a retomar el contacto en cualquier momento. Muy bien, vamos a actualizar entonces cómo entra el tiempo en la ciudad capital de la República Argentina, según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional. 15 grados 7, vamos a una máxima agradable para hoy. Ahí está, ¿ahí me escuchás, Sergio? Sí, sí, perdón, se cortó, pero no sé dónde. No, cuando estabas hablando de Chocolata, te digo que todos han, digamos, ayer le avisaron, digamos, el tipo se profugó, inclusive se hizo que había una policía que fue a hacer el procedimiento, la avisó antes, una cosa rara, ¿no? No, evidentemente estamos en una red delictiva de corrupción muy grande, yo decía que tiene dos brazos o dos aristas que estamos viendo, hay más seguramente, una tiene que ver con este formato de recaudación que vimos con Chocolata en un cajero, con nombramientos falsos y demás, y por otro lado, el del juego, que es presumiblemente el aportante mayor, seguramente habrá otras cosas, pero el del juego, que es corrupción en la provincia, de Insaurralde, ¿no? Es un sector político con el que hay que terminar. Lo increíble de esto es que todavía Kicillof está ganando, es decir, tiene que haber una condena electoral muy grande a esto, muy grande, y tiene que haber una condena electoral, perdón, judicial, respecto a estos casos. Algunos han tratado de ensuciar al resto, la verdad es que no aparece, está clarísimo, ninguna otra cosa, ni ningún otro caso, ni ningún otro rumor que no tenga que ver con todos estos tipos, que gobiernan la provincia de Buenos Aires hace milenios, que tuvieron una sola interrupción con Vidal, a la cual no le encontraron nada, por supuesto, porque al contrario, los combatió, combatió a las mafias, y volvieron a hacer lo mismo con Kicillof. Yo no entiendo eso, te juro, porque la verdad, todos sabemos que además Cristina quiere mantener la provincia para refugiarse y complicar la vida cualquiera, y que este muchacho esté, yo no entiendo, y pues la oposición, esta pipa que apareció de la nada, yo digo, también, es regalarle el principal distrito, no sé, para mí faltó inteligencia, algo, además la gente no ve lo que está pasando, una luca el dólar, la flagraza y seguridad, yo no puedo entender. Son tan, son tan, funcionan como la gangrena, digamos, se expanden como una enfermedad tremenda, son, está la corrupción, que le han llenado las listas a mi ley, en la provincia, está demostrado, los primeros candidatos de los municipios, a concejales, son de los del otro lado, es decir, de masa, o dicho, mejor, en realidad, del peronismo, no de masa necesariamente, algunos de masa, es decir, expanden y compran al que parece que puede llegar a ganar, por eso ahí, yo diría que el voto, es la famosa fórmula, se explica la famosa fórmula racional, del voto útil, la verdad, es que es Grindetti o, o, Kicillof, digamos, porque el otro, es una segunda marca de Kicillof, ¿no? Claro, y toca la, digamos, la ventaja, lo que pasa es que hay algunos senderos que ya lo ponen abajo, pero, claro, la provincia, en sus famosas, ocho secciones, ahí en la tercera se juegan todo, entre la matanza y la mano, no han perdido muchos votos, pero bueno, lo que vos decís, han hecho una tarea de, de atontamiento y de compra, es decir, han llevado a la política argentina, en los umbrares de los 40 años de la democracia, aquel octubre del 83, entonces, a un lugar realmente muy peligroso, cuando además exista como nunca el narcotráfico, el poder oscuro de las mafias, es bravísimo, Sergio, la verdad. Evidentemente, muchas de las violencias, y cuestiones que habíamos visto en los 70, en los 80, volvieron, o en los 90, perdón, volvieron con otras fórmulas, y se han encaramado, ¿no? Y, y por supuesto, pues estos juegan el juego como más, hasta el final no les importa romper todo el Estado, la Argentina, no les importa nada, y corrompen poniendo, como te decía, candidatos en la otra lista, lo eligen a mi ley, para que el contrincante sea alguien que en definitiva pueda manejar, porque no tiene estructura, y le mandan ya a Marreo para empezar a hablar, es decir, es una red tremenda la que hay que cortar, muchos me dicen, pero nosotros vemos, juntos por el cambio, dificultades, es que, juntos por el cambio, es la expresión de argentino medio, que quiere cambiar la Argentina, así que, por supuesto, que no tiene perfección, lo que tiene es limpieza y la voluntad absoluta, y conocimiento de cambiar las cosas, ¿no? La verdad que, el equipo económico de juntos por el cambio, es impresionante en ese sentido, de lo bueno. Y, si se suman los brazos, sería importantísimo, de gran impacto. Bueno, el tito, claro, que vos conocés muy bien, inclusive conocés, la integración, siempre yo sos un experto en materia de coparticipación, y de leyes, entre naciones y provincias, cómo ves la elección en el capital, que también es fundamental, es fundamental, ¿no? Es distinto. Mirá, yo creo que, evidentemente, Jorge Macri va a ganar, esto es así, hemos laburado muchísimo, para que, juntos por el cambio, se imponga, en lo posible, en la primera vuelta, nosotros pensamos que lo mejor es resolver el problema, sin, 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 pero bueno, por supuesto, la voluntad, la veremos ese día, se está cerca, pero todavía, este, no sabemos cómo, o se va a resolver, ver, pero en cualquier caso, con Balotallo, no, me parece que Jorge Macri va a ser jefe de gobierno, y esta etapa, te digo yo, desde otro partido, ha trabajado en conjunto con los demás partidos, incluso los que no habíamos apoyado a Gusto, con bastante amplitud, así que me parece que, en ese sentido, entendió, la imposición de la hora, ¿no?, que es la del consenso, la verdad que en eso, tenemos una satisfacción, de poder trabajar, en conjunto, las dos campañas, ¿eh?, la de Patricia Burris, también. Sergio, yo no quiero despedirte, sin preguntarte, tu lectura, pedirte tu lectura, sobre el drama que vivió Israel, un ataque como nunca se había visto, y las repercusiones, hace pocas horas, el mundo tuvo una alerta, porque este jamás global, se llamó una especie de levantamiento global, por suerte, hace un periodo en París, se cerró el lumbre, hubo alertas, hubo una persona atacada, en China también, ¿cómo está leyendo esto? Y a Argentina le pegaron dos veces, ¿no? Sí, tal cual, nosotros solidaridad absoluta con Israel, se trata de una organización terrorista, no tiene otro calificativo, un terrorismo, además, que pretende la cancelación de otros, es decir, la muerte de chicos, civiles, es un desastre lo que han hecho, y no tenés otra opción, en las lecturas políticas que hacen algunos, extrañas, o imbricadas, no hay ninguna otra opción, cuando la situación es de este nivel, que leer con claridad, que se trata de una organización terrorista, y que Israel ha sido atacado desde ese lugar, y hay que solidarizarse con el Estado de Israel. Bueno, Massa si es gobierno, la va a declarar, recién ahí, si es gobierno, ahora parece que no es gobierno, una organización terrorista jamás, hoy el gobierno no lo ha hecho. Sí, Massa no se sabe, en qué está, digamos, le dio vacaciones al presidente, pero a veces no es gobierno, a veces es gobierno, es increíble, no se puede tener duda, este gobierno, además, ha tenido adhesión, a todo lo que afectó a la Argentina, ¿no?, de Irán, Venezuela, la verdad que no sé, ubicados mundialmente, en los lugares que nos afectaron directamente, no que son un coincidente internacional ajeno, siempre equivocado, digamos, absolutamente equivocados, en dónde construir las relaciones. Sergio, un gustazo escucharte, va a ser una semana crucial, yo creo que va a haber un sorpresón, grande, gigante, gigante, como la paso, por el sentido inverso, creo lo mismo, Dios quiera, Dios quiera ser así. Esperemos que sí, por todos nosotros, un abrazo grande. Un abrazo, Sergio, muchas gracias, Sergio Brevalla, es titular del GEN, que integra la coalición, que integra, junto con el cambio, un hombre de enorme experiencia en la ciudad, es legislador, y un hombre clave también en el futuro gobierno, en la ciudad, como en el, país.